Los abrazos de papá tienen cinco beneficios únicos para los niños. Una psicóloga lo explica. A estas alturas, quizás sea reiterativo de confirmar, pero los abrazos de padres a hijos traen muchos beneficios consigo. Es común que fuera de la paternidad, estas muestras de afecto sean subestimadas. Sin embargo, son parte del buen desarrollo emocional de los niños. De hecho, la psicóloga Laura Rincón Gallardo, experta en familias, asegura que cada abrazo tiene un significado diferente para los infantes, todo dependiendo de quién se los dé. Mientras que los abrazos de las madres tienen beneficios de conexión, calidez y confianza, Rincón Gallardo destaca al menos cinco beneficios específicos de los abrazos de papá. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Número 1. La importancia del desahogo. Los brazos de papá tenderán a ser más fuertes en la mayoría de los casos, por lo que al sentirlos, los niños perciben mayor libertad de desahogarse o llorar. A nivel básico, dentro de sus mentes, tienen una protección extra. Número 2. Sentido del complemento. Hay todo un debate respecto a cómo sobrellevar la ausencia de mamá o papá en niños pequeños. Por su parte, los psicólogos coinciden en que tener dos progenitores da pie a una mayor autoconfianza desde el inicio. De la misma forma, se otorga un balance de abrazos que el niño designará bajo sus propias prioridades. Número 3. Fuerza de carácter. Los abrazos de la figura más fuerte en el hogar son altamente beneficiosos para desarrollar autocontrol y fuerza de carácter. Refuerzan que es válido buscar respaldo de vez en cuando. Número 4. Dejan de lado el tabú masculino. Muy relacionado al punto anterior, este beneficio de los abrazos de papá contribuye a formar una masculinidad más sana en varones, así como en darle a las niñas una noción de equidad desde muy pequeñas. Número 5. Aunque no lo creas, preparan a tu hijo para su propia familia en el futuro. Los abrazos deben formar parte de la vida de todo niño y, en particular, los abrazos de papá muestran que hasta la cabecilla del clan puede requerir u otorgar una sensación sólida de resguardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!